Así es, efectivamente es una banda de secuestradores que fue detenida en el municipio de Apodaca, Nuevo León y también algunos más de estos integrantes de la banda en el municipio de El Carmen, Nuevo León están señalados de haber secuestrado a un comerciante en el municipio de Apodaca el pasado 15 de junio de acuerdo con la información de las autoridades, esto se debió precisamente a la investigación donde Alfredo Gutiérrez Alfaro, policía de Escobedo, Nuevo León, bueno aparentemente encabezaba la banda y de ahí se da el secuestro, una mujer identificada como María Cristina Moctezuma Méndez de 40 años de edad, es precisamente quien señala a la persona a secuestrar ante estos sujetos que posteriormente llevan a cabo el plagio, dentro de las investigaciones se forma un cerco policial en lo que es el área de Apodaca, Metroplec y algunas otras colonias de este sector en donde detectan una camioneta precisamente con la que habían pagado parte del rescate y los familiares del comerciante secuestrado, pagaron 200 mil pesos en efectivo y una camioneta Chevrolet de modelo 89, esta camioneta es detectada por las autoridades del grupo antisecuestro de la Procuraduría y se continúa con las investigaciones para dar precisamente hasta el municipio de El Carmen, Nuevo León en donde detienen a otras tres personas, José Antonio Filerio Esparza, Oscar Elías Vera, Huastaco Galván Alvarado, quienes tienen 25, 26 y 30 años respectivamente estos sujetos se les encuentra marihuana, se les encuentran cartuchos de arma larga 500 cartuchos de arma larga, 40 cargadores, ropa táctica, fornituras y también cargadores de 9 milímetros, estos sujetos ya están consignados y están plenamente identificados por la parte afectada la parte afectada fue rescatada con vida por parte de las autoridades y bueno, ya están ellos a disposición de la autoridad correspondiente quien lleva la averiguación precisamente en este secuestro esta denuncia de secuestro registrada en Apodaca, Nuevo León Exactamente, recordemos que este secuestro se registró el pasado 15 de junio y del cual obtuvieron, además de la camioneta que mencionas Alberto 200 mil pesos en efectivo ¡Gracias! ¡Gracias!